FM 89.1 Radio Universidad Bueno, hay despidos aquí en el distrito y tiene que ver con la fábrica de jabones Alicorp esta empresa que está allí en la zona de San Justo sobre la avenida, la ruta provincial 4, camino de cintura Bueno, vamos a hablar con Roque, él es uno de los trabajadores de este lugar Roque, buenas tardes, Eduardo Sallago te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y acá estamos, llevando este día, estos días sin trabajo bastante complicados Bueno, ¿qué cantidad de trabajadores despidió Alicorp de allí de la planta? 12 12, ¿y cuántos son en total? En total en la planta son aproximadamente 200, 190, entre 180 y 190 y han ingresado un porcentaje desde que arrancó este año aproximadamente 75 trabajadores contratados desde el inicio del año y entraron aproximadamente 50 desde el inicio de la pandemia Ahora Roque, ¿cuál es la excusa de la empresa? Porque en varias oportunidades ya los trabajadores han tenido problemas creo que los delegados, inclusive por su condición de delegados gremiales ¿Cuál es ahora la excusa o la causa que propone la empresa? La causa increíble, la causa increíble en el marco de que arrancó la cuarentena Alicorp tuvo un récord de producción dos veces, en menos de un mes tuvo su récord de producción histórico, lo rompió dos veces porque se produce un producto esencial para emprender la pandemia que es jabón de tocador, como ustedes saben es más importante incluso que el alcohol en gel según los especialistas por lo tanto vendieron como nunca en su vida e increíblemente argumentan que bajó la producción o que bajó un poco la venta cosa increíble que además en el pico de la pandemia porque ahora estamos en el pico de la pandemia o por lo menos es donde se conocen más contagios por día y dejan en la calle a trabajadores con familia sin ningún tipo de... sin una excusa real, digamos pero además sin tener en cuenta que existe un decreto o una ley antidespidos en la que claramente les resbala porque no les interesó y nos echaron es por eso que con los compañeros con los que nos despidieron decidimos plantarnos, fuimos a la puerta de la fábrica a llevar una carta para que los compañeros que quedaron adentro se solidaricen con nosotros salimos a buscar solidaridad de organizaciones de quien sea que quiera ayudar y escuchar nuestro reclamo porque esto sucedió el sábado mientras el viernes cínicamente la fábrica ofreció un asado para todos porque habían roto por segunda mes desde que arrancó la pandemia su récord productivo o sea, nos dan un asado el viernes y el sábado nos desayunamos por teléfono que nos despiden de hecho estaban trabajando hasta sábado y domingo y feriados inclusive por la cantidad de producción sábado y domingo y feriados porque no se sabía qué hacer porque claramente la empresa no sabe qué hacer con tanta cantidad de demanda que tenía de jabones porque, repito, es un producto inicial en todo este marco ¿y cómo está la situación? porque ustedes de qué dependen del gremio de jaboneros, ¿no? sí ¿cómo está la situación? porque, digo, es muy endeble la causa que esgrime la empresa cuando están en su pico de producción despedir porque justamente no hay ventas me parece que es nada digamos, la peor excusa que podían poner no, no solo es la peor excusa sino que, de hecho, hasta para hacer más cantidad de jabones hasta llegaron a reducir el tamaño de los jabones increíble para poder hacer más no, una cosa tremenda no, nosotros estamos esperando alguna respuesta de parte del sindicato estamos, de hecho, la carta que fuimos a llevar fuimos a pedir que eso se realicen con nosotros estamos esperando esa respuesta es lo que estamos pidiendo que nada, que como dijeron defiendan a los trabajadores incluso a los contratados que entraron que fueron discriminados muchos de los contratados que entraron que entraron muchos, como dije, durante este año y fueron discriminados la empresa no les pagaba un bono especial que era, que se entregaba por ir a trabajar en cuarentena porque estás poniéndote en riesgo vos, porque te podés contagiar la enfermedad y estás poniendo en riesgo a tu familia entonces, a modo de premio se da un bono que no se lo daban a los contratados que entraron, repito 50 entraron en el inicio de la cuarentena para poder llevar adelante toda esta gran demanda que tenía pero bueno, estamos esperando alguna respuesta del gremio del sindicato bueno, y paralelamente ustedes a partir de hoy ya anunciaban una serie de reclamos o medidas de fuerza cómo van a llevar adelante esta iniciativa de reclamo a la empresa recordemos que es una empresa muy fuerte multinacional que tiene una gran producción es una multinacional importante una de las más grandes de Latinoamérica de hecho y nada, que exporta a toda Latinoamérica jabón de tocador y que incluso exporta a varias partes del mundo jabón de tocador nosotros en el día de mañana nos vamos a estar sumando a una a una a una movilización teniendo en cuenta todos los recaudos necesarios en el marco de que estamos en cuarentena contemplando la distancia social y todo que van a llevar adelante un grupo de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a una agrupación que se llama la Red de Trabajadores Precarizados que son trabajadores de distintos gremios que se están organizando porque bueno como vemos hay muchos despidos hay muchas suspensiones hay muchas empresas que que no respetan para nada la ley de antidespidos y y nada entonces nos vamos a estar sumando a a a a esa a esa movilización mañana y estos días y ayer y hoy también estuvimos yendo a la puerta de la fábrica a llevar esta carta hacia el sindicato y hacia los compañeros que están adentro para que se solidaricen de los cuales de hecho tuvimos muy buenas muy buenas respuestas ahora y donde va a ser la la movilización de la Red de Trabajadores Precarizados donde se va a arranca en la Plaza de San Justo mañana y probablemente nos movilicemos por el centro de San Justo porque se van a sumar también compañeros y compañeras que trabajan en las casas de comida rápida y que como saben fue muy difundido a nivel nacional que han tenido muchos problemas para cobrar sus sueldos y todo pero bueno se imaginan que nada tratamos de unir fuerzas con ellos porque es una situación muy angustiante entendemos que y nos parece ridículo que una fábrica de jabones despida por baja producción y baja venta en el medio de una pandemia en la que ellos hacen un producto esencial y en el que triplicaron sus ganancias exponencialmente durante este tiempo nos parece como que nada no tiene no tiene razón de ser lo que hicieron con nosotros claro y van a llegar hasta la puerta de la planta allí en en Camino de Cintura o no? no no sabemos todavía no sabemos no sabemos recordamos que Alicorp era lo que quedó digamos de la empresa Gran Federal ¿no? exactamente Alicorp es la ex-jaón federal es la ex-jaón federal exactamente bueno y no es la primera vez que tiene inconveniente ya hemos hablado con otros delegados comisiones internas que principalmente han tenido inclusive muchos problemas por su perfil ideológico por su reclamo por los derechos de los trabajadores por pedir las conquistas que estaban perdiendo y todo esto que va sumando muchos beneficios perdidos ¿no? para quienes tienen que trabajar día a día allí en la empresa totalmente totalmente no es la primera vez es una patronal que nos tiene acostumbrados a este tipo a este tipo de ataques como decís vos a nada a no tener a no respetar ninguno de los derechos de los trabajadores y nada que en este momento donde hay una crisis importante donde hay poco trabajo encima quieren dejar familias trabajadores con sus familias compañeros que van a tener familia dentro de una semana que ni siquiera pudieron contar en sus casas lo que pasó porque para no generar angustia para no generar problemas a su señora embarazada así sin ningún tipo de escrúpulos nos dejaron en la calle claro claro terrible bueno Roque lamentablemente muchas empresas se han manejado mal el tema de los pagos estuvieron al día todo esto porque viste que muchas empresas tuvieron inconveniente con el tema del 50% que sí que no que lo pagaba el gobierno que bueno en este caso no hubo problemas vos fíjate que irónico porque los tipos así como tuvieron esta triplicación de sus ganancias no tuvieron ningún problema nosotros no tuvimos problema de pago por lo menos qué sé yo o sea ni siquiera tienen esa excusa de simplemente sacarse de encima gente pero bueno 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 Roque seguramente seguiremos al tanto tanto desde la radio como del resto de los medios de aquí de la universidad y bueno mañana recordamos entonces mañana la movilización por San Justo el horario y el lugar a las 11 horas en la plaza de San Justo junto a la red de trabajadores precarizados bueno para recortar vamos a estar los trabajadores despedidos a licor que nada que vamos a pelear por nuestra reincorporación y que queremos que nuestro recamo llegue a todos lados recordamos también que la red de trabajadores precarizados además de reclamar por la situación de muchos trabajadores en nuestro país también hicieron una juntada solidaria de dinero para que el trabajador de la empresa Globo de delivery que había sido atropellado y que también le dieron una mano que cumple una función realmente muy importante para muchos trabajadores que no tienen hoy una representación gremial digamos concreta exactamente es la idea es la idea de la red justamente ese fue un acto solidario muy importante que me parece que 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 gustra muy bien lo que lo que hacemos y lo que porque nos organizamos desde la red perfecto bueno Roque muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes que tengas muy buenas tardes hasta luego hasta luego bueno así hablaba Roque de la empresa licor por 12 despidos que han sufrido justo en el pico de la producción de esta compañía que como sabemos elabora fabrica jabón de tocador principalmente entre otros productos también distintos tipos de jabones para distintos usos pero que ha tenido su récord de venta justamente porque uno de los elementos que más nos lleva a cuidarnos en esta pandemia justamente es lavarnos las manos con jabón que es lo más efectivo contra el virus del COVID-19 así que pero bueno en ese marco a pesar de la gran producción y la cantidad de ventas despidieron a 12 trabajadores con la excusa de que no había ventas así que bueno es por eso que se va a llevar entonces a cabo este reclamo por el centro de San Justo también acompañado por la red de trabajadores precarizados Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca